En todo el acate y pensé en que nosotros como a veces pensamos que somos nada, pero en los ojos de Dios somos besos como una flor. Pero en la realidad es el único que tenemos que ver. Ahora, ¿está bien? ¿Está bien? Estaba bien. Estaba bien. No eran perfectamente brown. No, 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 no. Me recuerde la predicación en la mañana de la viña y la agarré porque me gustó la predicación a la doctora de la mañana como somos todos parte de la viña y como somos todos aquí del cuadro musical como parte de la viña. Y todos estamos pegados a un palo. Esta fue la... como dijo usted que lo arrancábamos flores y fue lo primero que no. Sí, estaba en el vuelo. No estaba conectado a nada. Estaba solito secando. Pero casi, casi, pero ¿por qué no está conectado? Muy bien. Esta estaba conectada a la planta. ¿Cómo la podemos ver? Esta seca. Y viéndola, estoy pensando, ¿qué sería yo? Como esta hoja seca. Pero Mari, ¿estaba aún todavía conectada a la planta? Y está seca. Sí. Que quiere decir que no importa qué tan conectados estamos, aún así podemos morir. ¿Cábil? 焦,焦,焦? Sí,焦,焦. Sí,焦. ¿Qué es el paciente? ¿Qué es el paciente? Es el paciente. Bien, está, la whisperina. Gracias. A vos decía algo que lo decís caraventado, ¿no? yo encontré esta tapadera yo siento que esta tapadera sirve para muchas cosas pero es simplemente para tapar y a veces nosotros tapamos los oídos, lo que es una palabra y como maestro tal vez es como está por aquí debería estar tapada eso lo agarré yo y dije, bueno, es algo como usted que ahí va a preguntar algo creo yo que tenemos que tener cuidado a veces cuando decimos sí o no, para que no que esté tapado todo porque si no, se escape de nuestro hermano a mí entrajo mi atención este pedazo de barro que dice el señor yo soy el alfarero y esta hora también porque dice yo soy la risquetadera y estuve en mi pampa lo miré y dice yo soy el alfarero y estoy en mi pampa y yo soy el alfarero y yo soy el alfarero La araña y la araña fue la que me llamó la atención, pero pensé que si traía la araña las personas me iban a gritar. ¿O te iban a gritar así? No. Pero agarré una ranita y me llamó la atención porque está distinta todas las cosas que yo vi. ¿Mana Rodríguez? Yo me encontré, lo primero que vi fue esto y estar en el piso y pensar que esto fue una flor tan bonita y ya terminó. Porque así es nuestra vida. Somos niños, crecemos, maduramos y después ya terminamos ancianos. Pero luego vi esto y dije esto fue una flor tan bonita y aparentemente no sirve, pero si te cuida y te cultivas puedes dar otra flor bonita. Entonces yo dije, bueno, pues así está uno en esa tierra. Uno puede ser un bebé maduro, adolescente maduro y puede dar uno, si uno se cultiva en las cosas de Dios, si uno guarda la palabra de Dios, uno puede volver a plantar esa semilla y que crezcan otras. Ok, maestros y hermanos que están aquí, gracias por venir. A cada uno de ustedes se les ha entregado un botón. Luego se ingresa un botón. Dentro de este botón hay una semilla. Hay semillas y este botón, como está diciendo Manuel Rodríguez, si se cultiva, va a dar de nuevo su fruto, su flor, lo que lleva en sí dentro. A cada uno de ustedes como maestros se les ha dado un grupo de alumnos. Son botones en los cuales ustedes tienen que ministrar para que ese botón pueda dar el fruto que Dios quiere dar a través de cada uno de sus alumnos. Y si nosotros no cuidamos a los alumnos, como cada uno de sus objetos que ustedes han dado, y algo estaba conectado con algo. Aunque esta masita estaba conectada con, de donde venía aún estaba seca. Que quiere decir que aunque tengamos alumnos dentro de nuestra clase, no quiere decir que todos están recibiendo. Por lo cual, esos alumnos que nos están saliendo y que nos están dejando, aunque estén dentro de la clase. Entonces, lo que nos debe de motivar a nosotros como maestros, cuando ustedes se preparan para una clase, de enfocarse más en el alumno que se está visitando, en el alumno en el cual ustedes no están viendo crecimiento. Y el taller en esta mediodía se va a tratar de cómo nosotros debemos de enfocarnos en alimentar a los alumnos para que veamos tener un crecimiento, para que veamos tener un interés espiritual. Tenemos que ver nosotros de nuestros alumnos que estén interesados en nuestro estudio.